Llega el sábado y llega un nuevo programa de Brava en el 7, el programa de la 94.9 aquí en la pantalla de Canal 7 Mendoza. Hoy tenemos para compartir con ustedes lanzamientos, nuevas canciones, nuevos videos y por supuesto los clásicos y los éxitos que ustedes piden a través de las redes sociales y todas nuestras vías de comunicación. ¿Están listos? Esto es lo que tenemos para hoy. ¿Se puede ser amigo de un ex? Eso se pregunta Justin Bieber en su canción Friends, que contó con la colaboración de los también productores Blue Pop, que ya trabajaron con él en otros grandes éxitos del artista canadiense. Te lo presentamos en este primer bloque, así que no te lo pierdas. Abraham Mateo lanzó su nueva canción, Se Acabó el Amor, con la colaboración de Jennifer López y Yandel, pero te lo presenta el mismo Abraham Mateo, así que no te despedes de la pantalla. A continuación en Brava en el 7 te vamos a presentar el tema de la cantante británica Ella Air, junto al reconocido DJ y productor Sigala, Vine Aquí por Amor, Camp Here for Love, grabado en la preciosa ciudad de Pachuca, México. Y vamos a cerrar el primer bloque bailando con el ya éxito de Nicky Jam junto a J Balvin. La canción la conoces, te encanta, se llama X y así arrancamos. Brava en el 7. ¿Se puede ser amigo de un ex? Eso se pregunta Justin Bieber con su tema Friends. El cantante canadiense repitió la fórmula de su gran éxito Sorry, ya que detrás del nuevo tema está el productor Blood Pop. La canción alcanzó el número 2 en la lista de singles del Reino Unido y el número 20 en la lista Billboard Hot 100. Justin Bieber llega a Brava en el 7 con Friends. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de Brava, yo soy ahora Mateo y te invito a escuchar Se Acabó el Amor, mi nuevo single junto a Jennifer López y Yandel, ya disponible en todas las plataformas digitales. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 El reconocido DJ Sigala junto a la cantante británica Ella Herr nos traen Come Here For Love, Vine Aquí Por Amor en un colorido video filmado en Pachuca, México Quedate, que así continuamos con Bravo en el 7 ¡Gracias por ver! No, I want you to reach out I came here for love I came here for love I came here for love I want you to reach out I'm so ready to get on it You follow me, you'll be fine I'm in too deep, have I fallen Without anyone inside I can see that you're watching me come over You talk to me, need you to give me a sign You got that something sweet that don't come easily That's what I need tonight I came here for love Someone to hold me down I won't give it up No, I want you to reach out I came here for love I came here for love I came here for love I, I want you to reach out I came here for love I came here for love ¡Suscríbete al canal! 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 La década brava de hoy es un poquito más especial que las anteriores. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer un homenaje al reconocido DJ sueco que ya no está más con nosotros, pero siempre lo vamos a recordar con sus canciones. Se llamaba Tim Bergling, ese era su nombre real, pero era más conocido como Avicii. Nació en el 89 en Estocolmo, Suecia, y se lanzó como un DJ muy, pero muy popular y muy reconocido, sobre todo con el álbum True, de donde vamos a sacar dos canciones para disfrutar hoy en década brava. You Make Me y Levels, que Levels fue una canción que tardó algunos meses, pero finalmente lo llevó al éxito y a la fama. Fue uno de los DJs más reconocidos, además de ser productor y remezclador. Muy, pero muy posicionado en más de 30 países este álbum y por eso hemos decidido elegirlo para presentártelo hoy en Década Brava. Homenaje especial entonces a Avicii y así lo recordamos nosotros aquí en Brava en el 7. ¡Suscríbete al canal! 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 lugares de Uruguay. Ahí vas a ver a los chicos que van paseando por todos lados. Made in Argentina de hoy, el Cuarteto de Nos, esto es Invisible. Nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. Porque es cierto que me siento invisible. Las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo, solo busco que me encuentren. Las veces que prefiero desaparecer. Siento el poder de ver sin ser visto. Cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el Anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Jordini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cabo impasible. De la trinchera de mi guerra. Suplicando, trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción. Solo material o solo ilusión. Pero tengo el control. Y aunque sé que nunca lo voy a ver. Sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos. Por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Porque es cierto que me siento invisible. Las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo solo busco que me encuentren. Las veces que prefiero desaparecer. Me he acostumbrado a ser transparente. Entre la multitud que no me ve aunque esté presente. Y que me siente ausente solo cuando me esfumo. Envuelto en mi bomba de humo. Me describió Weiss. Me pintó Dalí. Pero nadie entiende por qué soy así. Y si pregunta cómo hago nadie contesta. No todo tiene respuesta. Porque es cierto que me siento invisible. Las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo solo busco que me encuentren. Las veces que prefiero desaparecer. Las veces que prefiero desaparecer. Seis, cinco, cuatro, tres. Las veces que prefiero desaparecer. Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. Sí, ¿cómo fue la peli? Aces. He was wearing a woman's sweater. And he's drunk. Yeah, we're good parents. Yeah, we're good parents. Right? My name's Simon. I'm just like you. I have a normal family. Amazing friends. Typical high school. You know there's no texting in the halls, dude. Come on. I can't have all my students tendering it up. Right. That's my department. A lot of my life is great, except I have one huge ass secret. Hey. Have you seen the new post? About the closet of gay kid at school. Who do you think it is? Dear Blue, I'm just like you. Nobody knows I'm gay. Dear Simon, it's nice to know there's another guy at school with the same secret. When did you first realize? Dear Blue, it was a bunch of little things. Like my first girlfriend. I think I'm falling in love with you. Be right back. Wasn't my proudest moment. No. Simon, have you told anyone? No, Blue. I haven't told anyone. Announcing who you are to the world is pretty terrifying. Abby's the hottest girl. It's not really my type. Not because she's black. I love black women. I just, I just love all women. Dear Blue, it doesn't seem fair that only gay people have to come out. Why is straight the default? I have something I need to tell you. I'm straight. I like girls. You're trying to kill me? I like men. Oh, God! Help me, Jesus! Muy pronto. Si, look at your computer. Someone leaked your emails on the school blog. I'm sorry, Simon. I can't do this anymore. I'm supposed to be the one that decides when, how, and who knows, and how I get to say it. That's supposed to be my thing! I think I'm destined to care so much about one person that nearly kills me. Me too. Todos merecemos. It's like I can feel you holding your breath. You are still you, Simon. Una gran historia de amor. Have you ever been in love? I don't know. I think so. Dear Blue, I might not know your name or what you look like. I want to find you. I'm done living in a world where I don't get to be who I am. Yo soy Simon. Did you date me because you think I look like a guy? No, I actually broke up with you because you don't look like a guy. Oh, okay. Thanks. Welcome. Welcome. Bloque Jurásico. Bloque Jurásico. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora vuelven por más. En el Brava Jurásica de hoy nos vamos a preparar para bailar y para ponernos bien arriba porque llega Tayo Cruz que la rompe junto a Kylie Minogue y esta canción que se llama Kyer en Brava Jurásica del 2009, ahora en Brava Network. Experiencing moves you can't ignore. But something out this beat has got me hooked. Come over here and take it close to love. Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's taking me higher, higher, higher off the ground. It's taking me higher, higher, higher off the ground. I do this just for kicks, just for the thrill. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. Cause I can't get enough. Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's taking me higher, higher, higher off the ground. It's taking me higher, higher, higher off the ground. I can't get enough. But I can't get enough. Like I can't get enough. The music has got me going higher. I feel like I can't touch the sky. ¡Gracias! 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 Y arrancamos la hora con más energía de todo brava en el 7. ¡Hora de mover! Y en este primer bloque vamos a ver imágenes del instructorado de ritmos en Pedro AP de la mano de Daphne Vanessa, esta bailarina que la rompe y es parte del staff de Hora de Mover y también nos vamos a quedar con unas imágenes en Gym Active de una masterclass de la mano de nuestra amiga Betiana Lampa. Pero todo esto te lo va a contar Pedro, que no se cansa de viajar. La cámara de Hora de Mover lo sigue por todo el mundo y esta vez nos presenta este bloque desde México. Hola Pedro, ¿cómo estás? Adelante. Hola Bella, ¿cómo estamos? Acá estamos en Excaloco, por eso también tiene que ver el peinado, a 4 kilómetros del centro de Playa del Carmen en México. Es un privilegio estar acá una vez más, gracias a la producción de Brava, gracias a Rauli, gracias a David Sansaloni. Muy feliz de poder estar acá con Hora de Mover. Bueno, te mostramos como cada semana nuestro instructorado de ritmos. En este caso te vamos a mostrar una clase de Daphne Vanessa Ortiz, esta venezolana divina que le está rompiendo nuestro instructorado y que además tiene grupo coreográfico, te recordamos los días sábados por la tarde. Sumate a nuestras actividades de Pedro Eipi, San Martín 1674 de Godecruz entre Juan B. Justo y Tucumán con todas nuestras actividades. Recordá que tenés todo acondicionamiento físico, entretenimiento. También está Lorena Majouca con su grupo de competición o exhibición. Marcela Manino con musculación estética y spinning. Arrimaten. Presentamos a nuestra amiga Betiana Lampa con Gym Active y como te lo habíamos prometido, te mostramos imágenes de una master que estuvimos ahí junto a Betiana y a Noelia Videla, bailando, pasándola bien, moviéndonos en ese lugar remodelado con toda la onda, toda la energía. Por último te recordamos también que tenemos en nuestros dos gimnasios en Pedro Eipi y en Gym Active de Betiana Lampa. Depilación definitiva de nuestro amigo Adrián Alfaro. Hemos comprado una máquina, estamos trabajando con este método impresionante. No te lo podés perder, sacá tu turno, estate atenta, llamá, consulta. Nos quedamos acá en Hora de Mover, bailando. Hora de Mover. 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 Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en snapchat ahora y Contala en alguna con la mano un poquito pa' tomar Un poquito pa' bailar, un poquito para abajo y va Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y va Puti puti putona Se ganan la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en snapchat ahora y Contala en alguna con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Toda la en alguna con las manos arriba Ah si Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Que rico Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo, yo te guayo Suavecito Yo te guayo, yo te guayo, yo te guayo Yo te guayo Mati Elbi Mírala, esa freca Ilegal Hey, guayo, guayo Ese movimiento, atácalo Tú se lo se empeina y siéntelo Que verá que está bueno, un premador Así que guayame Con ese tiqui 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 matame Con ese recatacata que engañame Con ese toque tiqui que me quemo con todo ese bro Mózla Y La Es company La ¡Gracias! Hora de Mover Seguimos con más Hora de Mover y arrancamos este segundo bloque con Pupo y Pedro Nuestros amigos de Hora de Mover que están en Quinta Palma y te van a contar que vamos a ver en este bloque Una coreo de Kangoo Jump de AN Fitness Una vez más juntos en Hora de Mover Y desde este lugar muy lindo, 360 grados de naturaleza, nos encontramos en Quinta Palma Donde vamos a grabar algunas performances con parte del staff de Pedro AP y de Hora de Mover Y sumamos a quien? A Pupo Marlo con AN Fitness ¿Cómo estás Pupo? Muy bien, muy bien, disfrutando del día que está divino en este lugar que es maravilloso, muy muy lindo Genial, vamos a pedirle primero que nada que nos cuente AN Fitness, de qué se trata, cómo es el lugar en multispacio y la dirección Contame esas dos cositas Perfecto, bueno, les cuento que estamos ubicados en la calle Bandera de los Andes, 3114 Villa Nueva, Guaymasen Muy cerquita del shopping, justo en la salida Contamos con clases de Kangoo Jump, que es una actividad aeróbica Quemamos entre 500 a 1200 calorías por clase Es muy divertido, es una actividad muy nueva Así que para toda la gente que quiera probar, que quiera saber qué se siente, estar con un cuerpo impecable Porque la verdad que quemamos muchísimas calorías, es muy lindo Pueden venir, tomar una clase de prueba cuando quieran, están todos invitados También contamos con clases de Funcional, que es una actividad que es un poquito aeróbica y también un poco anaeróbica Se trabaja un poco más de la fuerza, contamos con clases de Zumba, también actividad aeróbica Se mueven, bailan, al ritmo de la música Y Aerolocalidad, que también es como un entrenamiento funcional Un poco aeróbico y un poco anaeróbico, trabajamos con diferentes elementos Qué lindo, cuántas actividades tienen los chicos acá Así que podés arrimarte a su espacio N-Fitness Además tienen nutrición deportiva Tienen muchas, muchas, muchas opciones para que vos podés arrimarte Pasarla bien, divertirte con muy buena atención Y además, una infraestructura re linda de los chicos en ese espacio ¿Dónde? ¿Dónde lo ves? Acá, en Hora de Mover 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 Yep I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a menace A Dennis, an oral hi- stolen es Open your mouth for about 4 or 5 minutes Take a little bit of this fluorite broadcasting Switch but don't spit it, swallow it now, finish Yeah Me and Nate B-O-double G Looking for a couple birches with some double D's Pop a little champagne and a couple these Slippin' in the been the verse Hey một fin de cuenta de toda la mãt Hora de Mover Y para ir despidiéndonos de Hora de Mover vamos a quedarnos con una coreografía donde participaron todos los chicos del staff de Hora de Mover en este lugar paradisíaco Quinta Palma Suena Me Nievo de Reik un tema que nos piden muchísimo al WhatsApp de la radio y que es un éxito ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo! La familia Brava Hora de Mover porque no hay nada más lindo que trabajar en conjunto en equipo, en familia, en armonía con distintos profes, con distintos gimnasios Hoy grabamos en este maravilloso lugar que volvemos cada dos por tres porque nos gusta mucho Quinta Palma en Luján un lugar de eventos complejo de cabañas, piletas para como no lo sabes, es un espectáculo y grabamos con Pupo Merlo, Griselda Taca, Maca Sánchez pero la coreo, ¿quién la hizo? ¿Quién la dirigió? ¿Quién es el profe estrella? El Federico Skiff que está copando todas las Master y tiene la mayor cantidad de horarios de Zumba en Pedro y Pi por lo tanto vamos a dejar que él te la presente Hemos bailado Meniego, una coreo romántica que tiene todo el power, genial para que vos bailes en Hora de Movernos veas, hagan nuestros pasitos ahí, cha, 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 cha son geniales, así que no te lo podés perder Hora de Mover ¿No es cierto Pedrito? No puede faltar eso ¿Y en dónde? En Pedro y Pi Quedate con nosotros, baila, disfruta, reíte, pasala bien De eso se trata Hora de Mover Brava en el 7 Se pone a mover Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que el olor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que el olor nuestro ya se acabó Que el olor nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar La yombia Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos veo que mienten Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos veo que mienten Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso tarde Le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿Por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior Quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Desde que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Una vez más amigos Gracias por acompañarnos Aquí en la pantalla De Canal 7 En el programa Que hacemos con mucho amor En la 94.9 Ya saben De lunes a viernes Nos escuchamos en vivo A partir de las 7 de la mañana Y hasta la hora 21 Será hasta el próximo sábado Con más Bravo en el 7 Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!